Bueno, muy orgulloso. Primero que nada, gracias a Dios por toda la ayuda que nos ha dado durante todo este camino que ha sido largo. La preparación del equipo, la ayuda de todas las personas que constituyen el equipo per se, que no solamente es apoderado, gerentes generales y el grupo y los peloteros. También hay unas personas que trabajan extra, que están en la cantina. A todos bien agradecidos. Todos han podido un grato de madera para que podamos ser campeones de la sección nuevamente. Eso es algo grande. Acabo de llegar prácticamente en el 2020 no jugamos. En el 2021 comenzamos, tuvimos unos tropiezos, unos compromisos que tenían algunos peloteros que muy bien merecidos por la gesta que han llevado durante el tiempo que llevan de pelotero. Y ahora este año decidieron entrar con nosotros y miran el fruto donde están, que todo el fruto es de ellos y el éxito es de ellos. Y la efervescencia me imagino que se está disfrutando en Yabucoa, todos comentando de los azucareros, de este gran año y de esas expectativas que hay para esta temporada. No, está nuevamente, verdaderamente ya el fanático está llegando. En cualquier esquina de Yabucoa que me paro, ya todo el mundo sabe que somos campeones. Allí estaré, estamos contigo, estamos con el equipo que verdaderamente está subiendo la popularidad del equipo. Y eso es importante porque necesitamos que todas las fanaticadas siempre estén apoyándonos y apoyando a esos jóvenes que están allí, que están dando el todo por el todo todos los días. Y algo interesante que vamos a ver en este carnaval de campeones es que Yabucoa va a enfrentar a un viejo rival, como es el equipo de Juncos, que antes estaba en la misma sección. Va a enfrentar a un Calle, que también fue un rival fuerte de la década de los 90 y que los van a ver ahora en este carnaval. Así que se van a dar unos choques bien interesantes en este round robin. Lleva tiempo, Calle lleva tiempo que no juegue con Yabucoa, así que eso va a ser, verdaderamente va a ser un duelo. Y se espera mucha fanaticada presente en el estadio. Eso es lo más importante, que ellos lleguen. Sin la ayuda de ellos esto no es posible. La fanaticada es el 100% necesario para que todo esto que estamos haciendo sea posible. Bueno, la exhortación a los fanáticos para que se den cita ahora en el carnaval de campeones, en especial los de toda la región sureste que ahora van a tener como representantes a los azucareros. Sí, antes de eso, felicitarles a todos los peloteros, al equipo de trabajo, por el excelente trabajo que han hecho. Valga la redundancia, perdónenme por eso. Cada uno ha puesto un granito de arena, han trabajado en equipo, se están uniendo y cada vez se unen más. Y eso conlleva al éxito que estamos teniendo durante esta temporada. A las personas, verdad, a mi familia, que tienen la paciencia de todos los compromisos que yo tengo, agradecidos por estar conmigo. Y a mi acopoderado, Ender Sepúlveda, que me está ayudando. El municipio de Ayabucoa, el municipio de Macao. Todas esas personas que verdaderamente están conmigo apoyándonos. Porque no es fácil tener un equipo, pero con la ayuda de todos, la carga se aliviana. Así que, agradecidos por todos ellos. Excelente. Oye, y estamos hablando de que van a representar a una sección que fue donde salió el equipo campeón de Puerto Rico en el 2021. Estamos en el mismo parque. Cambiamos de equipo, pero estamos en el mismo parque. Y están los mismos dos municipios ayudándonos. Así que, estamos contentos con eso. Y adicional, verdad, que me estabas diciendo que esperabas, verdad. Sí, soltaba a Fanaticada y esperaba que la Fanaticada se diera presente en los estadios. Sí, que todos lleguen al estadio, que nos apoyen, que siempre estén con nosotros. Y como siempre les he dicho, el equipo Azucarero de Ayabucoa es de la Fanaticada. Yo solamente soy un administrador de los legados que ellos tienen. Así que apoyen a esos muchachos. Gracias.